¡Oh no! Errores, errores, errores Errores Muchos errores Principalmente uno El más grande Y ese error más grande Es que Es que estaba transmitiendo con el Internet de la Casa Que es Muchísimo más lento El internet de mi celu Con el internet de mi celu estaba transmitiendo ayer Por lo tanto Ahora si Podemos transmitir bien Y va a ser de nuevo Mira si te Ay que buena la presentación de nuevo Pero no avanzamos mucho así que Créanme hubiera sido más latero Eh Si hubiéramos estado en una parte más avanza Si hubiéramos estado en una parte más avanza Así que Si Diciembre 23 Escogiendo fecha de nacimiento Yes Yes Coyumbo de nuevo Ay 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 Sorry en serio No Se me fue Se me fue Quiriquiri Estaba viendo el video renderizado Estaba como Ya Tengo que dejarlo subiendo Tengo que dejarlo subiendo En serio Tengo que dejarlo subiendo Y tengo que como Ok Buen plan Cuando Porque la idea es que esté mañana el video Y de un día para otro Eh Con youtube como me tiene Específicamente Y con eso me refiero a que De frentón A pesar de lo indiferente De la internet que tenga Me va a subir de manera lenta Porque no tengo prioridad Porque mi canal no es grande Entonces Por eso Me calzó Así que Estoy un poco tenso En el sentido de Tener un video suyo Como mañana A más tardar mañana a las 10 de la noche Porque es el horario estreno Que tengo para mi canal Y después tengo que dejar el otro video hecho Para Después tengo que dejar el otro video hecho En serio que tengo que dejar el otro video hecho El pan lunes Y No tengo problema con eso Tengo suficiente material Pero es el tiempo que me demoró en editarlo Que quede bien Y por qué no quiero entregar una cosa Porque Si por último Mi comentario es fome Al menos tienen la historia Para complementarlo Cosa de Por último Está ahí la historia Cachai No es como Si fuera un capítulo de relleno Donde solo soy yo Hablando Y jugando Gameplay común y corriente Que no tiene nada de relevancia Para la historia Porque para mi eso es relleno Porque Si a los espectadores No están ni ahí Con lo que yo voy a decir O no les entretiene Y más encima no está avanzando la historia Yo encuentro que es puro relleno Cachai Cambio Igual no le interesa O le O le entretiene lo que yo digo Por último está la historia Para entretenerlo Entonces Ese es mi objetivo Ahora Si ahora hay que Hay que ver que onda Hay que ver que onda con Con el video Apenas esté listo Voy a tener que Apenas esté listo Apenas esté listo Voy a tener que Ver Apenas Apenas Porque le queda Una hora Una hora más al video Una hora más al video Le queda Y después de esa hora Tengo que ponerme Inmediatamente A subir Porque no sé cuánto se va a demorar Y no No quiero que No quiero que salga tarde Porque El video del lunes Creo que hubo video del lunes Si no me equivoco Creo que hubo video del lunes Buena pregunta ¿Va a uno A saber si hay video del lunes? ¿Hubo video del lunes? Porque creo que había Dejado el lunes Pero creo que al mismo tiempo En una de esas Me equivoqué Porque estuve tan centrado De desplandes Que a una de esas No le pasé fecha de estreno Y no sé si hay video del lunes Pero no estoy seguro Creo que hubo video del lunes Y no sé si hay video del lunes ¿Va a uno? ¿Va a uno? ¡Suscríbete! 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 Tienes que esperar a la lluvia por ahí. Hubo video el lunes, Judgment, episodio 23. Ya, eso es bueno, al menos estoy tranquilo. Voy a tener que ver si el nuevo modo de subida de YouTube, que supuestamente es una mejor experiencia, me sirve. Algo que pude comprobar es que podéis tener diferentes save files en el juego, lo cual es bueno, porque así al empezar todo esto no estoy perdiendo las 6-7 horas que jugué ayer en la transmisión. No estoy perdiendo eso, así que eso es bueno. Pero tenéis que estar atentos, bien atentos, porque te guardan todos, todos, todos los guardados. De hecho, no sé, no sé cuánto pesen los guardados del juego, pero espero que no pesen mucho, porque así no son muchos que me imagino. Si, porque ya tenía casi 5 estrellas con un cierto personaje. Fue harto trabajo con 5 estrellas, todavía me falta un poco para 5 estrellas. Entonces, por lo general, siempre presta atención, graba manual y acuérdate en qué parte estabais cuando grabaste de manera manual. Tenéis que fijarte eso, porque si yo empiezo ahora, todos estos grabados van a aparecer después de mi último grabado manual, que fue cuando estaba jugando ayer. Entonces, debido a eso, me va a calzar. Si me equivoco, voy a coger un save que no es. Y si después, entre comillas, me pierdo y olvido cuál era el save que correspondía, hay un montón de save. Y la mayoría son guardados automáticos de checkpoint y los guardados manuales son los que he hecho yo. Entonces, siempre pesca y siempre ponga atención a cuál es tu grabado manual y dónde lo hiciste. Y en qué punto de la historia lo hiciste, para asegurarte de no equivocarte. No. 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 Y bueno llegamos a esa parte en esta transmisión Así que se le debe transmitir de nuevo el de ayer Y sigo tratando de comprobar si mi teoría estaba correcta sobre esa fibra flotante No se creen que suena Creo que desapare que se le diné Se cero No pensaba que te cobertas tan difícil Descortes... La chirologa... Tienes desiguales, como yo. Tengo el factor de extinción. Pero creo que me has perdido. ¿Cuál es tu nivel? Puedes verlos, ¿verdad? No, pero puedo sentirlos. ¿El nivel 2, entonces? ¿Qué estás haciendo aquí? Tentando estar seco. Es fácil. El tiempo cae en la luz. Mi nombre es Fragile. De Stranding. Y hasta ver los trailers. Sí, escuché de ti. ¿Eso es cierto? Sam Porter presta. El hombre que le entrega. Los Tardígrados. Los Tardígrados. Qué gigante esos Tardígrados, hermano. ¿Quieres? Un Tardígrados por día. Un Tardígrados por día. Un Tardígrados por día. Me pregunto si los Tardígrados en realidad serán resistentes al ácido. Porque son resistentes a la radiación. A las bajas temperaturas. Muy bajas temperaturas. Y muy, muy altas temperaturas. Por lo tanto, si ponen un Tardígrados en el espacio, es prácticamente inmortal. Entonces... Si se nota resistente al ácido... No hay mucho más de mí, tampoco. Fue secado de lado a lado. No puedo ayudarte con eso. No sé. No sé. No sé. Yo hago entregas. Eso es todo. Esto es Bridges Central Dispatch. La gracia es que si morí, los vomirás de vuelta. No sé. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más que no. Ya no hay mucho más. ¿Va a estar aquí? El tiempo vuelve rápidamente a lo que se toque, pero no puede mezclar todo en mí. Y hasta ahora lo que apareció en la historia solo me deja con más dudas. Te veré alrededor. Algunos puertos. Ya estamos volviendo a gameplay. Y debemosle más boas. Y ahí tenémoslo. Bueno, creo... No estoy seguro si esto se mutió ayer. No estoy seguro porque estaba viendo la transmisión. Pero no la alcanza a ver completa porque mientras estaba viendo la transmisión estaba editando. Así que... Me arregla. Pero definitivamente te acostumbras a ir al gameplay. Vamos a abrir... En marcha. Vamos a abuelo. Ya. Estamos a hablar. Vamos a estar en la calle. No hay nada. Vamos a estar en la calle. No hay nada. Algo que tiene el juego es que no podía escuchar música, al menos hasta ahora, donde he llegado, donde he estado yo, no podía escuchar música. En el mundo general. No podía escuchar música en el mundo general. Interesante. Eso no sabía. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se me puedo olvidar esa palabra? Ahuyentar. Podía ahuyentar a los tardíos. Joder, ayer no me vino por este camino. Gracias por ver el video. 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 quedan perdiendo día? voy a ver el video. You don't have anything to do now. de donde? He has a date with the incinerator. This exchange is not ring for the hour. pero luego acaba de pasar más rato y nos da una respuesta bien, pero no hay tiempo entonces, ¡pumpe el malvado aquí! ¡Pumpe todo ese Kyrillium en el aire tan cerca de la ciudad! ¡No puedo hacerlo! mejor eso, que intentando el incinerador ¡Ey! ¡Nos podemos hacer esto! solo necesitamos alguien como tú... ... con las malas bueno, ya está en los primeros pasos de necrosis si no nos preocupamos, este lugar es un cráter entonces, ¿cómo se trata? ¿Podemos contar con ti? entonces, Bridges entra en un contrato con Sam Porter es Sam, solo Sam y yo no puedo encontrar los BTs solo los envío por eso nos llegamos preparados ¡Ey! un brujo, ¿verdad? con tu ayuda, podríamos quedarse un paso adelante me hace sentir como mierda cada vez bueno, si nos conectamos en el otro lado me da también yaaaaba yaa hea boy ות autobots rollout ok suburban jubba esto quiero ver ¿Por qué tan lejos? Sinceramente que el camino era... Una vez que tiene que ver con el tamaño En esos freaks en el beach show Bueno, si vieron los trailers Y saben por qué estoy mirando Ah, esto empezó a ser más oscuro Ah, joder No, 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 no Mucho más allá de la incineración Pero este hombre se va a salir de la caja ¡Dó, pito! ¡Nos vamos a cortar los V.T. ¡Oh! ¡Oh! ¡Séloj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El engine está instalado! El transporte tiene que ser más que nosotras. ¡Suscríbete! ¡Sam! ¡No ve nada! ¡No, nada más! ¡Wow! ¡Los BB must be buster o algo! y bienvenido el trailer 3 no era blanca esa no era por la sombra no sé que tenía una máscara de oro pero al final era se está transformando al parecer cuando ya empieza la necrosis cuando te moriste empezaste a convertir en viti yo pensé que íbamos a alcanzar a tener como una más amistad con ellos o algo así pero no pensé que fuera atar al principio en serio que no pensé que fuera atar al principio en serio que no pensé que fuera atar al principio ¡Gracias! ¡Gracias! Se transformó en BT ¡Ahí está! Yo pensé que era alguien extra, un BT extra Pero al parecer es ese BT Que acaba de morir O sea, no es que acaba de morir, pero se acaba de irse a Necro Tengo que encargarlo ¡Solvame! ¡Solvame! ¡Sorry! Porque si te morís de viejo Puede que ni siquiera te moráis de viejo La propia degradación hace que te volváis Necro vivo ¡Uh! No lo había pensado así ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Maravilloso ¡Oh, dios! Oh, mi amor Se había sido sin cazar qué onda porque nadie reaccionó aquí Se moviendo ahí ¡Muy gracioso! ¡Koyugo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué habrá intentado matarse? Eso no parece interesante. ¿Y por qué yo no me eleve? Pero eso es porque tengo dos. Me encanta. Se agotaron y ultrajimos. Y morimos. Y bienvenidos al teaser. El primer trailer de 2016. No sé. Cuando subimos. Que Gojumbo no estaba muerto. Y que no estaba diciendo. Se viene de Stranding. No sé cómo. No sé cuándo. Pero se viene. Wait. Solo se escucha uno. Pensé que se escuchaba más de uno. Definitivamente la animación se nota diferente. La animación de cara en esa parte se nota diferente. Y ahí tiene la cicatriz. La cicatriz la tenía desde el principio. Así que algo que podemos cachar de que. Algo con Sam ya. Lo que quiera que sea esa cicatriz. Pasó antes de que empezara el juego. Sigo con mis teorías. Lo que pasa es. El segundo pantalla dentro. no, 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 no no, that's trending sigo teniendo dudas sobre esto esta pantalla de muerte es más cinemática porque cuando mueres originalmente simplemente te vas al gameplay de la muerte no te toca todo esto ah, te caíste, la cara la marca, bla 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 ¿cachai? y ahí estamos y ahí estamos y ahí estamos ya más voy ah, cierto tiene sentido, tiene sentido lo que pasa es que la primera vez que yo morí vi otra cosa por una rara razón ah, cierto MADS ayúdame, estoy a robar este frasco, loco ¿me escuchas? es el padre confirmado más el papá de la guagua tú, eres el padre a los buenas tarderas a los buenas tarderas estoy pensando ¿cómo vuelve con ropa? con la ropa con el equipo y con la guagua y el frasco y hasta el día de ayer no me di cuenta de que ese charco es una mano una explosión que será nuestra última y y jajaja 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 voy a hacer un grabado manual y después después transmito eso cuando termine de hacer las cosas que tengo que hacer porque mientras subo el video no, osea es que mientras subo el video voy a ponerme a jugar mi grabado porque porque ni siquiera quiero mover el pc porque es super super mañoso la cuestión de subir video la nueva mecánica para subir video en youtube así que voy a poner a subir el video con suerte va a subirse bien va a subirse antes de mañana y y si po si se sube antes de mañana podemos transmitir lo que sigue así que no sigo eso es bueno esa tecnología de lágrimas luego se ve increíble increíble y 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 es como temor a la intimidad o a tu espacio personal a que alguien irrumpa en tu espacio personal y y y y y y y y y Para hacer triangular es bastante circular Vamos por loco No todos los días conocemos a Obama Jajaja Muy bien Te veré en la zona de isolación A continuación A continuación ¡Claro! ¡Claro! ¡Bienvenido a Sam Porter Bridges! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo que marcar la ronda porque no sé dónde es Deliverio de orden para Sam Porter Bridges Request de transporte de morfina para la Isolación Word Para evitar una declaración para el Presidente ¡Claro! ¡Pare la mapa de tus Cuflings si estás perdido Sam! La palabra de isolación debe ser bastante obvia Si no se sabe cómo encontrar el Cupid ¡Signal alta! Bueno, tenia un Cupid cuando moría, asi que... Eh, no te preocupes El Centro no era solo la casa de la H.C. Era también la silla del movimiento de la reconstrucción. Si el Presidente no hubiera necesario tratamiento especial, ella nunca hubiera ido. Y si no hubiera, no hubiéramos. Vamos... Doble salto. Ah, eso es el trailer. No hay cosas para abajo... Es como dije, los opciones se muestran en el mismo modo. No hay esperanza de recuperar. No hay nada que puedo ver. No hay nada que pueda ver. No es el truco del vaker. No es el truco del vaker. Sam. Es yo, un hombre muerto. Entra, es un maldito. Me preocupo que el preso ha deteriorado. Gracias. Esto ayudará a ampliar el dolor. Y permiten que ella hablar con vosotros en estos momentos finales. ¿Eh? La primera y la última presidenta de los Estados Unidos. Probablemente ella recuerdas. Ella te levantó. No eres exactamente vestido para una reunión. Haz eso antes de entrar. Sí. Nos fuimos directo, hermano. No sé, esto me lo salto porque no es... No es parte de mi save, así que venía ahí. No sé. La primera vez es un tema que nos va a dejar. Ahora hay un problema. Creo que esto va a durar más de 15 minutos. Desde la hora de volver al gameplay. Para volver al gameplay, eso va a ser más de 15 minutos. Así, me voy a pegar un poco en el vídeo. Cuando vuelvan al gameplay, ahí va a terminar la transmisión. Voy a meter un poco a tomar agua y tengo mi nombre muy cerca. Buenas vuestras. El presidente está esperando. Es tu madre, Brigitte. Ella está un poco fuera de eso, pero sé que te va a reconocer. Como se ven los árboles afuera. Siento que está esta big boss afuera llorando. Saludando a la tumba de The Boss. Lo que estamos solo esperando es para hacernos los dedos así como, yeah, boy. Nos vamos a dejar a los dos solos. Sam, sabía que te volverías. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sé que me odias. Oh, las texturas son hermosas luego. Amelie, ella te necesita. ¡Dame, bro! ¡Míralo los ojos! ¡Las cejas! ¡Las pestañas! Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. Estamos un gran hombro, hombre. Te voy bastante rápido, va a estar muriendo. No, 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 no. Entonces, estás dispuesto a ayudarme. No, no, no. ¿Y qué es lo que explica? Doctor, necesitamos tu ayuda. Y... murió. Y esa fue la actuación de Lizzie Wagner. No, espero que no encontremos más con ella, porque... ¡Esta mamá! ¡Ahí está Hartman! ¡Vamos! ¡La perdonamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes que por mucho que se supone que sea como un petróleo o brea? Eso tiene más pinta de tinta, y lo sé, porque me ha manchado un montón. ¡DAMN! ¡Esta sábana! ¡Parece un sábana, ese hueco! ¡DAMN! Definitivamente, esto es tecnología. La tecnología avanzada, Caleta. ¡Oh, jesús, bro! ¿Quiere esta mujer? Quédate encallado. Con amor. Quédate encallado. Quédate encallado. Quédate encallado. Quédate encallado. Quédate encallado. Quédate encallado. Ahora, lo que sucedió aquí, no va a dejar este cuarto. ¿Lo entiendes? Sí, director. Quédate encallado. Pero todavía no es la importancia del cuerpo. No hay disposición del cuerpo. No hay disposición del cuerpo. Quédate encallado. Quédate encallado. Quédate encallado. ¿Qué tal? Está tan terrible de muerto, hermano. Está tan terrible de muerto, hermano. Ahora uno cacha por qué no conviene matarlo. Mejor pensaba que simplemente creaba más BT no porque ellos murieran, sino porque los BTs venían por ellos. ¿Por qué? Pero cuando escucháis que la necrosis es lo que nos convierte en BT, quedáis como... ¡Oh no! No estoy matando a nadie, hermano. Ahora hazlo hecho, Sam Porter Bridges. Y eso va a ser rápido. Sí. ¡No, al tiro! ¡Oh, mierda! No, pero esto nos lleva a gameplay al tiro, creo. Así que... Sí. Era una desa, justo quedan cinco minutos de cinematográfica. Así que... ¿Puedo tener un momento? Pobre espectador, llegaste cuando ya se está acabando la transmisión. Pobre espectador, llegaste cuando ya se está acabando la transmisión. No. Ella cremación debe ser llevada con la secreza. Si nos sacamos, ¿qué tal? ¿Quién va a tomar su lugar? Fue esto. La historia de la América. Sam, América todavía no está muerta. Él dijo que la morte si Brigitte muera. Puede que nos quiera, pero todavía tenemos una América que la preciencia valida. ¿Pero qué? No, ahora no nos vamos a pasar. ¿Pero qué? Él sabe que lo desea. Esa es la razón que Bridges existen. Así que toma el primer paso, Sam, y entrega el cuerpo del presidente al incinerador. Si no nos vamos juntos juntos, la humanidad no va a durar. Tú eres el que quiero enviar, Sam. El tiempo está quedando. Te amo, Sam. Tengo que esperar a ti en la pared. Las localidades hacia el norte. Recuerda que vas a pasar por el territorio de B.T. Hemos construido el incinerador en el camino en las montañas, para que el chiro de la luz no llegue a la ciudad. No es fácil, llevar un cuerpo ahí. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support by the cufflings. No, 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 no. No, no, nada. Y queda un minuto Un minuto Para irnos Y no alcanzamos a llegar Así que vamos a dejar hasta aquí Esta transmisión Para que le escuchemos que tiene que decir El duro de matar man Me pregunto si ese se podrá comprobar Ya Vamos a dejar esto hasta acá Y nos vemos Nos vemos Cuando vuelva a transmitir Lo que sigue Así que nos vemos Y por suerte esto va a ir a Youtube Así que con suerte Twitch no debería Mutearnos las canciones Pero creo que lo va a hacer igual Sorry no puedo hacer nada al respecto Pero de lo que si puedo hacer algo al respecto Es de mantener el micrófono un buen volumen Bajar el volumen al juego Tratar de que sea más experienciable Este gameplay Esta transmisión Para los que quieren ver El juego ya ahora Y no esperar al lunes Al viernes o al sábado Para ver la serie en el canal de Youtube Así que por eso Ojalá que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente Parte De Death Stranding Nos vemos Chas